Otra vez, bolacha. Vení, vení, vení. Vení, pasadito nomás, eh. Vamos, cabecita vamos a hacer. ¡Vilo! ¿Qué cosa le han dado? ¿Qué le han preparado? ¡Pues madre, no llores! ¡Tiene arreglo este! ¡Tiene solución de este! ¡Sete a este hombre! ¡Nos lo vamos a bolichar! ¡Ah! ¡Mete a la olla! ¡Ay, pero así no era! Ahora vamos a servir esto. No se despierte. Ahí le das. Levántese. Toma todo, toma todo. Señoras y señores. Con ustedes, La Huencha Calimera y sus tropicales. Y esto que vaya para FM. Horizonte para Walter Cardoso. ¿Cómo baila ese zapateo? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Homerito! ¡Gitano! ¡Ese zapateo, 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 zapateo! ¡Arriba al arco! ¡Con mucho sentimiento y sabor! ¡Ejeje! 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 Para lavando ropa de su agua, para barriendo el patio de su casa Antes salía, comía y chupaba, hasta la fiesta nos acompañaba Para aplachando ropa de su casa, para lavando el calzón de su suedra Que los hayan dado, que le han preparado, seguro han tomado juguito de calzo Que los hayan dado, que le han preparado, seguro han tomado juguito de calzo Arriba, arriba un mahuaca, esto es la huella carruera y sus tropicales Vamos pinguitos, arriba pamperos Que los hayan dado, que le han preparado, seguro han tomado juguito de calzo Que los hayan dado, que le han preparado, seguro han tomado juguito de calzo Y nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Esa! ¡Esa zapata, 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 zapata! ¡Esto vaya para la FM Popular! ¡Para Delfín Benicio! ¡Eso! ¡Vamos Garnica! Mis compadres, mis amigos, han tomado juguito de calzón ¡Ese es la huella carpera! ¡Bravo aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.